La ciudad de los molinos de viento La ciudad de los 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 viento y les muestra el sendero hacia una veta de oro o plata. Se trata de un enorme pájaro, de grandes alas color metálico, que se alimenta de los más preciosos minerales, haciendo que sus alas fosforezcan durante la noche. Cuenta la leyenda, que cuida celosamente sus huevos, que son de oro y plata. ¡Gracias! 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 La Añañuca Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, Añañuca era una hermosa joven que vivía en un pueblo nortino. Un día, un minero que andaba en busca de una mina que lo llenaría de fortuna, se detuvo en el pueblo y conoció a la joven. Ambos se enamoraron y el minero decidió dejar sus planes por un tiempo, casándose con la bella muchacha. Ellos eran muy felices, hasta que la ambición del minero fue mayor y decidió ir en busca de tan preciado sueño. Al día siguiente, partió en busca de la mina soñada. La joven, muy triste, esperó y esperó, pero el minero nunca regresó. Se dice que se lo tragó el desierto. La hermosa joven, producto de la gran pena, murió y se fue enterrada en un día lluvioso en pleno desierto. Al día siguiente, salió el sol y el desierto se cubrió de unas maravillosas flores rojas que recibieron el nombre de la mujer, Añañuca. Un minero de la tangada, Monterrey arribó, Soñando nuevas riquezas, un tierno amor encontró Soñando nuevas riquezas, un tierno amor encontró Añañuca se llamaba, monzaña que mucho amor Pero al llamado del cerro, un día la abandonó Pero al llamado del cerro, un día la abandonó Añañuca está llorando, sangrando su corazón De Coquimbo hasta Atacama, el desierto floreció Añañuca está llorando, sangrando su corazón De Coquimbo hasta Atacama, el desierto floreció De Coquimbo hasta Atacama, el desierto floreció Muere de pena la niña por el que nunca volvió Son lágrimas de su sangre que florece cultivo Son lágrimas de su sangre que florece cultivo La que ayer hizo mujer, enflora y vuelve a vivir Para alejar sus senderos, para alejar sus senderos Para alejar sus senderos y el amor nunca morir Añañuca está llorando, sangrando su corazón De Coquimbo hasta Atacama, de Coquimbo hasta Atacama, el desierto floreció De Coquimbo hasta Atacama, de Coquimbo hasta Atacama, de Coquimbo hasta Atacama, el desierto floreció Añañuca está llorando, Añañuca está llorando Añañuca está llorando Con la interpretación musical de ensamble orquestal de la Escuela de Talento Joven bajo la dirección de Felipe Osorio González A continuación, la muchacha encantada del Cerro Santa Lucía Cuenta la leyenda que una muchacha joven y bella, desengañada por su primer amor se fue al Cerro Huelén y no volvió jamás a su hogar Se cree que aún vive muy escondida en alguna caverna entre el follaje y arbustos de los alrededores del Cerro Huelén hoy día llamado Santa Lucía Al llegar la noche, algunos varones que pasean por el lugar logran visualizar la figura de una hermosa muchacha que parece danzar entre los árboles del sector y a medida que ellos se acercan a la hermosa figura desaparece la inmensidad de la noche su danza llega a término una vez llegado el amanecer de la noche, los árboles del Cerro Huelén y no volvió jamás a la hermosa y no volvió jamás a la hermosa de la noche, los árboles del Cerro Huelén y no volvió jamás a la hermosa la noche, los árboles del Cerro Huelén y no volvió jamás a la hermosa 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 de la noche, los árboles del Cerro Huelén y no volvió jamás a la hermosa y no volvió jamás a la hermosa y no volvió jamás a la hermosa Las Tres Pascualas Cerca de una laguna en la ciudad de Concepción, a fines del siglo XVIII, llega un hostal, un forastero, donde vivían tres hermanas de agraciada apariencia junto a su anciano padre. Ellas iban constantemente a una laguna cercana a lavar sus ropas. Las tres muchachas llamadas Pascualas se habrían enamorado del forastero. El desconocido las había citado a la laguna en la noche de San Juan con el fin de enamorarlas, sin embargo, ellas sin darse cuenta se asomaron por la orilla del lago, confundiéndose con el reflejo de la luna en el agua, cayendo a las aguas y ahogándose. Actualmente, algunas personas logran ver en el horizonte, en la noche de San Juan, un bote a la deriva con tres siluetas de jóvenes muchachas en su interior. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación Calchona ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 A continuación, señoras y señores, el ensamble orquestal de la Escuela de Talento Joven, bajo la dirección de Felipe Osorio González, interpretarán Caragua. Amén. 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 de la tierra convertido en una gran serpiente dieron pie a una larga lucha entre ellas ocasionando vientos poderosos y disturbios en la tierra después de muchos años de batallas tren tren bilú logró vencer a su enemiga pero caicay bilú antes de morir levantó su cola dejándola caer fuertemente sobre la tierra ésta se quebró en decenas de pedazos que quedaron flotando sobre el agua dando origen a los numerosos artipiélagos del sur de chile no 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 ¡Gracias! 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 El aplauso para Catalina Núñez. Un paso ahí para que sepan que eres Catalina Núñez ahí. Macarena Cámbalans. Marisol Salas. Nicole Fredes. María Navarrete. Paulina Reyes. María Bastías. Mayra Fajardo. Milenka Inostrosa. Debra Arenas. Bastián Pacheco. Rodrigo Calderón. Ignacio Carrasco. Fuertes aplausos, señoras y señores. Para el ballet de cámara del Centro Cultural, Gabriel Mistral, en esta excelente gala. Y por supuesto, bajo la dirección de Daisy París. Fuerte el aplauso ahí para Daisy, en esta brillante presentación ahí, junto a sus alumnos. En el escenario de nuestro Teatro Municipal Pompeya. Y al mismo tiempo, pueden hacer como si... Mirando hacia allá, igual como lo hacen ahí, por favor. Al medio ahí. Pártanse ahí al medio. Mirándose allá. Ábranse ahí, ábranse por la mitad. Para agradecer también, señores y señores, al ensamble de orquesta de la Escuela de Talento Joven. A cargo, bajo la dirección de Felipe Osorio González. Fuerte el aplauso también para ellos. Para Felipe González, para todo su cuerpo de músicos que han querido estar presente. Agradeciendo, por supuesto, también a nuestro público. Ahí está también el reconocimiento para su profesora Daisy París, de parte de los alumnos de este valet de cámara de nuestro Centro Cultural, Gabriela Mistral. ¿Algunas palabras, Daisy? Sí. Estoy muy contenta con el trabajo que se ha realizado en este periodo. Ha sido muy corto, un trabajo bien profundo. Los chicos llegaban... Les voy a contar un secreto. Hubo un gran temblor y nosotros estábamos ensayando. Y ensayábamos y llovía y llovía y nosotros trabajábamos igual. Y eso es importante porque ellos venían acá a disfrutar. Disfrutábamos con lluvia y terremoto. Entonces, es un gran punto que ellos lograron trabajar en este escenario. Y también les agradezco a ellos la confianza que pusieron en mis manos. Les doy gracias a ustedes por asistir también. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso, señoras y señores. Las gracias por las palabras de su directora, la señora Daisy París, junto al valet de cámara del Centro Cultural, Gabriela Mistral. Y una vez más, las gracias para el ensamble orquestal de la Escuela de Talento Joven a cargo de Felipe Osorio. Gracias, señoras y señores, por su presencia. Buenas noches. Gracias, señoras y señores.